Emiliano, ¿están? Contame lo tuyo, buen día. Hola, buen día. Bueno, fue una buena carrera, segundo, no es malo. Las primeras vueltas tenían muy buen ritmo, pude agarrar la punta, escaparme un poco, pero bueno, Suárez tenía el mejor ritmo de nosotros. Así que bueno, fue toda carrera a cuardear y traté que no me pase. Bueno, faltando dos vueltas me pasó y su diferencia, ya está, espero un poco correr más. ¿Aguantaste hasta donde pudiste? Sí, fue una carrera bastante difícil, fue muy cuardeado, bastante difícil, pero bueno, bien. Dentro de todos seis segundos no es malo. Gracias, Emiliano. Gracias.